En el marco de la reforma del transporte que busca mantener una ciudad segura y ordenada, el Consejo Metropolitano de Lima aprobó seis nuevas ordenanzas que elevan la calidad de esta actividad, beneficiando a los vecinos de la capital. El Consejo Metropolitano de Lima acaba de completar el conjunto de normas indispensables para llevar adelante en su integralidad e integridad la reforma del transporte que Lima tanto reclama y en el que estamos realmente comprometidos. Este conjunto de reglamentos que incorpora el servicio de taxi, el transporte escolar, transporte de carga, condiciones de acceso y permanencia, interferencia de vías y estudio de impacto ambiental, mantienen el objetivo de cambiar el sistema con la renovación del parque automotor. La norma contempla algo que los taxistas han reclamado durante todo este tiempo, lo que es un cronograma para la renovación del parque automotor, planteando una salida gradual a los vehículos que superen los 15 años. Esta era la angustia de todos los hombres y mujeres que hacen taxi y cuyos vehículos tenían o iban a cumplir en breve fecha, eso significaría que salgan 35.000 vehículos de circulación. Asimismo, este cronograma de acciones contempla el nuevo programa Su Taxi, donde los taxistas deberán cambiar a un color amarillo sus automóviles, si son independientes o blancos, si son de empresa. La uniformidad de colores. El taxi independiente amarillo, como siempre lo ha sido, en un cronograma hasta el 2016, en el que desde ahora la Gerencia de Transporte Urbano les entregará una cinta para ambos lados del taxi que identifica con claridad para el usuario que este es un taxi formal. blanco para los taxis estación y del color que así lo considere la empresa para los taxis remis. Estas disposiciones se dieron a conocer en una reunión que mantuvo el Consejo Municipal y diversos gremios de transporte. Aprobación de las cinco nuevas ordenanzas de transporte urbano.